Bienvenido a un tutorial y cómo evaluamos una derivada de una ecuación implícita en la calculadora gráfica TI-89. Aquí se nos pide determinar la pendiente de la línea tangente a la curva en el punto indicado. Utilizaremos la función de diferenciación implícita ubicada en el menú de cálculo para responder estas preguntas. Comencemos presionando F3 para el menú de cálculo. Por ejemplo, la función de diferenciación implícita es la última opción en este menú, así que presionemos hacia arriba en lugar de hacia abajo. Lo siento, aquí tenemos la función de diferenciación implícita, así que presionaremos Enter, y ahora ingresaremos la ecuación coma la variable independiente coma la variable dependiente. Y debido a que determinamos la pendiente de la línea tangente usando Dirks, X es la variable independiente e Y es la variable dependiente. Entonces, para este primer problema, ingresamos X elevado a la potencia de 2 más Y. Elevado a la potencia de 2, es igual a 25. Y luego coma X, coma Y, podemos dejar el pedido. Porque estamos buscando la primera derivada. Y la primera derivada es la predeterminada para esta función. Entonces si ingresamos un paréntesis cercano, presionamos Enter ahora. Obtendríamos Dirks que vemos aquí, pero también podemos evaluar la derivada en este punto volviendo a la entrada anterior. Así que presionaremos la flecha derecha y luego presionaremos esta barra vertical. E ingrese X es igual a 3 negativos, e Y es igual a 4. Entonces X es igual a 3 negativos, ahora vamos al catálogo para Y. Así que en el catálogo, presione hacia abajo una vez para Y, presione Enter. Y ahora ingresamos una Y igual a 4. Y entre. Y observe como nos da el valor de la derivada en el punto negativo 3,4 es 3,4, que podemos verificar fácilmente realizando una sustitución, en la función derivada Dirks. Entonces ahora sabemos que la pendiente de la línea tangente a la curva en el punto negativo 3,4 es 3,4. Veamos otro ejemplo. Veamos nuevamente el proceso, así que presionaremos F3 para el menú de cálculo hasta 4, diferenciación implícita, Enter, luego ingresaremos la ecuación entonces X elevado al poder de 2. Luego ingresamos si necesitamos ingresar X veces Y, entonces más X veces Y más, y elevado a la potencia de 2. Es igual a 3, la variable independiente es X, La variable dependiente es Y entre paréntesis, de nuevo si presionamos Enter ahora, la calculadora nos da Dirks. Queremos evaluar la derivada en el punto 1,1, así que usemos la entrada anterior. Presionaremos la flecha derecha, luego la barra vertical, X es igual a 1, y vamos al catálogo, aviso y ya está seleccionado, así que presionaremos Enter. Y entramos a Y es igual a 1, y entramos. Dirks es igual a 1 negativo en el punto 1,1, lo que significa que la pendiente de la línea tangente en el punto 1,1 es negativa. Entonces tenemos M es igual a 1 negativo, espero que hayas encontrado esto útil. HAficio 10,1 es igual a 2,1.